¡Hola y bienvenidos a Coral Island! Coral Island es un jueguito así como de gestionar tus cosas y demás, pero en una isla con un coral, entiendo, no tengo mucha idea. Ha salido hace muy poquito por fin la 1.0. Sé que se había hablado muchísimo sobre este juego, pero no me he decidido jugarlo hasta ahora porque literalmente no estaba la 1.0. Soy consecuente y he hecho eso con otros juegos. ¿Cuerpo? A ver... No sé si va a tapar el monigote este algo en la pantalla, pero bueno, voy a intentar lo que pueda. No me quiero tirar aquí mucho tiempo, por favor. ¿Puedo ser...? No sé. ¿Qué es esto? A ver, masa corporal. ¿Podemos ponerle 80 millones de músculos? ¿Puedo ser...? ¿Puedo ser esto? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo...? ¡Hostia! ¿Sí que tiene...? ¡Bueno! Parece el taquero de la esquina, joder. No me convence ninguno. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, espérate! ¡Uy, espérate! Espérate un momento, estamos teniendo una idea. Dame un segundo. Ya sé qué es lo que voy a hacer. Dame un pequeño segundo. Espérate, creo que era más así... Sí. Espérate, da un momento. Da un momento que ya se me... Ya caído yo lo que iba a hacer. Dame, espérate. ¡Perfecto! Me ha quedado igual que este señor, mirad. Ahí estamos. Tenemos con nosotros el increíble cocinero guerrero. Señor... Título, perdón. Disculpa. Cocinero guerrero. Ni señor ni leches. Nombre de la granja... ¡Mierda! Me puede exceder 15. Pfff... Pocinero. Nombre de la granja. Aquí... Pfff... Perdón. Eh... Desactivar tutoriales, ¿no? Completar... Vale. ¿Quieres crear este personaje? Por supuesto. Esto, quien no lo pille, pues no lo pillará, pero a mí me hace mucha gracia y es lo único que importa. De acuerdo. Te fuiste de Pocchio para empezar una nueva vida en Isla Coral. ¡Mira! ¡Es una rata del aire marino! Mira lo increíble, cómo va ahí en el vespertino. Impresionante. Hay mucho bicho en el agua. ¿Ya está? Ah, bueno. Ok. ¡Hola! Te damos la bienvenida una vez más a Isla Coral, tu nuevo hogar. Ha pasado mucho tiempo. Me alegra verte de nuevo. No recuerdo la última vez que tuvimos visita. Bueno, si tenéis esta entrada, no me extraña. Espero que hayas tenido un viaje maravilloso con el señor... ¡Uah! Ah, mira, sí que estoy... Espérate. Me voy a cambiar de sitio. Espero no molestar mucho aquí, por favor. Esto es porque tiene un montón de rejugabilidad, entiendo, ¿no? Seguro y cómodo. No tengo muy claro qué voy a hacer aquí. Soy yo en la vida. Puedes empezar por cultivar la tierra. Vale, tío. Literalmente, me acabo de bajar del barco, pero bueno. Todo tu rollo. Debes de estar para el arrastre después del viaje. Vayamos a tu nuevo hogar. Ah, me dais casa y todo. Puta madre, ¿no? Dale, hombre, dale. ¡Esta es mi casa! ¿Dónde firmo? A ver. Muy bien, los suelos están listos. ¿Qué coincidencia? ¿Por qué coincidencia de qué? ¿Porque acabo de llegar o qué? Acabamos de terminar unos apaños por aquí. Esta es la persona que se ha instalado en la granja. ¿Qué granja? Si esto es una casa en mitad de... ¡Eso es! Esto es un Dinde y Yoko. Son los carpinteros de la ciudad. Es un placer conocerte. ¡Hola! Siempre es emocionante recibir en nuestra pequeña isla a alguien nuevo. Sí, en la casa. ¿Qué pasa, tío? En efecto, esta será tu nueva casa. Está un poco deteriorada. Bueno, se viene a la mía. Disculpe, alcal... Ah, este es el alcalde, de acuerdo. Ha dicho que hemos hecho un mal trabajo aquí. ¿Qué? Está enfadada. No te recomendaría seguir por ahí. No quiero decir... Por desgracia, solo hemos podido arreglar el techo para que no haya goteras y sustituir algunas partes de madera pudridas. Bueno, si quieres remodelar algo más... ¡Págame! No pone eso exactamente, pero bueno, yo te lo traduzco para que tú te enteres. No te cobraremos... ¿Cómo? Tendrás que reunir todos los materiales. Yo trabajando. ¡Qué cachondo, tío! En cuanto restoremos los cimientos, podrás decorar la casa a tu gusto. Hemos colocado las instrucciones completas en tu bozón. ¡Cabe! No me lo podía mandar al móvil. Es hora de que volvamos a casa. Adiós, tío. Cuídate. Bueno, gracias. Yo qué sé. ¡Vete! ¿En qué momento me das el pico o me voy a una mina y me tiro de tres horas? ¿Puede ser ya? Como puedes ver, la gente está muy emocionada por... Sí, sí, sí. Y Sam por partida doble. ¿Quién es? Debería hacerle una visita en cuanto te hayas instalado. Es el dueño de la tienda de la ciudad. El Tom Nock. Entiendo. Y ese es el campo en el que supongo que pasa... Sí, sí. Ahí está la mina. No me ha quedado claro dónde dice que está el pico. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué está buscando? ¿Qué? ¡Hostia! Vale. Entendido. Se ha ido todo el presupuesto y todos los FPS en ese plano, literalmente. Ahora mismo está un poco descuidado, pero seguro que te comprarás de él enseguida. Sí, sí. Estoy yendo corriendo. En cuanto recojas tu cosecha, puedes colocarla junto a cualquier otra cosa que quieras vender aquí en el cubo de entrega. Yo remitiré su contenido a las tiendas de la ciudad adecuadas por la noche y recibiré los fondos al día siguiente. Vale. Stardew Valley, literalmente. Me voy ya. Así podrás descansar un poco. Vale, tío. Si quiere que me vaya, me lo dice. Tampoco... Seguramente no has comprado nada para cultivar aún. Toma un detalle. Vale. Son la remolacha. Regadera, hacha, hoz y semillas. Vale, tío. Si necesitas alguna otra cosa, estoy a tu disposición. Vale. ¿Me puedes dar un coche? Puedes acudir a mí si tienes problemas. Dudas, saque del malo. Jeje. Es muy gracioso, tío. De verdad. Me estoy riendo, pero no me ves. ¡Adiós! Y yo se saluda a medio metro, chaval. Le va a saltar un ojo o algo. Lo de la derecha era el sótano de... Hostia, vaya mierda de caso. Nueva misión. Siembra semillas. Riga planta. Detalle. Toma. 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 Bueno. Ah, vale. Esto me consume la energía que está a la izquierda arriba. Está la vida. Bueno, va. Primavera, el dinero, las tal... ¿Y esto con qué es? ¡Oh! Tenemos... Tenemos... Bueno, adiós. ¿Dónde decías que estaba la mina? A ver, sembrar las semillas. Regar las semillas, ¿de acuerdo? Pero tendré primero que despejar todo esto, ¿no? Como tiene que ser. Vale, con este botón le doy. Efectivamente. ¡Una pedra! Vale. Eso de que te aparezca un cuadradito abajo, la verdad es que se agradece bastante. ¿Esto qué es? ¿Qué leche es esto? Una chao. ¿Con qué se quita esto? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Esto qué es? Ah, esto es... Vaso. A ver. Está todo lleno de mierda. ¿Qué pasa? ¿De verdad? ¿Pero qué me habéis dado? ¿Pero yo qué sé? ¿Echo en otra vida? Esto es un regalo, un castigo. Ah, fibra. Claro. Solo de que si tomas mucho te cagas, ¿no? Vale. Esto por aquí. Ahora cambiaría... Con un poquito más de puntería se pueden hacer las cosas. Vale. Madera. Termino de picar esto. Eso es tierra, desgraciado. Vale. Termino de picar esto. Vale. Termino de cortar esto. De acuerdo. Y aquí podemos hacer cosas, ¿no? De acuerdo. Esto es remolacha, de verdad. ¿Qué coño es esto? Es remolacha, ¿no? Lo he dicho de broma, pero... A ver. Sembrar semillas te obliga por cojones. Claro. Hacer lo otro. A ver. Luego sí. No se puede usar aquí. Claro. Porque hay que preparar la tierra con la cosa esta que no sé cómo se llama. Lo de que preparan la tierra para... ¡Eh! Un cofre. ¿Había un cofre aquí? ¿Pero qué tenéis? Bueno. Ahí se queda el puntito. Ahí. Efectivamente. ¿Cómo lo sabías? Ala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Y otros seis son once. Me sobran. Apañado. Así se queda. Vale. La remolacha la planta aquí. 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 ¿Dónde están los drones que te hacen esto? Y luego les dan de comer a los slimes. Es que estoy un poco perdido en este juego, la verdad. Esto aquí. Una aquí. Otra. En esta de aquí abajo. Y luego una flor y otra flor. Hay un pajarillo por ahí. A ver. Regamos con esto que habrá que pillar agua en algún otro lado. ¿Vale? Regando las semillas. Regando las semillas. ¿Puedo cazar el pollo y me lo como? Misión actualizada. Ah. He regado dos veces la misma planta y me ha contado la misión. Increíble. Visita la tienda de... Coseche tu primer cultivo. ¿Cuándo? Visita la tienda. Vale. ¿Dónde está la tienda? ¡Ey! ¡Ey! Te riego. Vale. Yo voy con esto. Esta es mi declaración de intenciones. Si yo fuera desarrollador de videojuegos, la tienda de Sam la pondría justamente aquí arriba. ¡Es una vaca! Míralo. ¡Oh! Es una vaquita muna. ¡Qué chulo! Esta es la tienda. Avaible. Esto es un rancho. Esta no es la tienda. Puedo comprar... Vale. Pero es que yo... ¡Eh! ¿Qué he hecho? ¡Eh! ¡Cofre! Un cofre. Llévalo a la herrería para que lo abra. Vale, tío. Yo qué sé. Me asusto. ¿Y dónde está la herrería? Dame un mapa. ¿Dónde está el mapa? Vale. Rancho. ¿Y dónde está la tienda? Desconocido. Bueno. La casa de... Vale. Esto no es. Esto tampoco. ¿Esto? No. Este es el otro. Este... Esto no. Esto de aquí... Un centro de reciclaje. El museo. Centro comunitario. ¡Madre mía! Pues no está lejos. Me va a hacer andar hasta allí, de verdad. Puedo correr. Hay un botón de... Eso no era. Hay un botón... ¡Hostia! ¡Que tiene da... ¡Uh! ¿Pero y esto? Pero si esto no le pinta absolutamente nada a este juego. Pero cómo... ¿Cómo... ¿Cómo está dasheando así? Pero, tío. ¿Qué parece esto? El típico plataformero. ¿Qué cojones? ¿Esa cascada? ¿Está más estática? Voy a ir por todo el mapa daseando. ¿Lo dudas? ¡Hombre! Sabía que acabarías pasándote por aquí. Quería presentarte al dueño de la tienda. Este es Sammy. Dirige el establecimiento de hace un tiempo. Vale, tío. ¡Hola! Un placer conocerte. Te doy la bienvenida a mi tienda. Ya, me he enterado. Aquí encontraron muchas otras cosas que necesitas para tu granja. Aunque la mayor... Aunque la mayor parte de las semillas que vendo son de temporada. ¿Te vendí bien? Sí. Los... Los... Si necesitas ayuda, llámame. ¿Tengo tu móvil o algo? Estaré donde la caja registradora. Ah, vale. Agrito. Entiendo. Es una isla. ¿No es genial? Bueno, depende. Defina genial. Puede que por fin le dé salida a todas las semillas que guardas. ¿Qué semilla? Te sabes tú. Me inventaría mejor que yo. Que llevo 10 minutos. Antes de que te vayas, ha sido bastante inesperado que te mudaras. Para mí más. Supongo que muchos están deseando... A muchos les interesará saber quién se ha mudado a la granja. ¿Por qué no te adelantas y te presentan los vecinos de la ciudad? Es necesario. ¿Me vas a obligar a socializar? ¿De verdad? A ver. Buenos días. Antes de que te vayas. Ha sido bastante inesperado. ¿Qué? ¿Pero por qué me estás repitiendo el diálogo del tío de antes? Pero... ¿Pero tú quién eres? Conociste a Ben. Pero si me ha hecho el diálogo del alcalde. ¿Qué está pasando? A ver. Y me cuenta como que he conocido a... Oye, ¿y la misión? ¡Un gato! Mantequilla. Ay. Tengo la cara de abrazar a mantequilla. ¿Pero te da miedo de que te arañes? No, no te da miedo. Puede que la próxima vez. ¿Y si lo hace ahora? Cerrado, vale. Ok. Es que no se trabaja. Vamos. Que si no trabajo yo, es que no trabaja nadie. Increíble. Buenos días. No, tú eres el alcalde, ¿no? Sí, efectivamente. Tú eres el alcalde. Lampum es el nombre de la empresa que ha comprado el edificio. Ah, Tencent, dices. A ver. ¿Y este gato? Cacahuete. Uy. He visto... He visto como ha apopeado un elemento... Bueno, de igual. ¿Tenéis vitrocerámica? ¿Y yo estoy con un pico quitando mierda del suelo? ¿Y este tío tiene una vitrocerámica? ¿Y estoy yo con una regadera de madera? ¿Cogiendo agua de mierda del suelo? ¿Regando plantas? ¿Y el pibe este de aquí tiene una bola del mundo? He invitado a un despacho todo lleno de libros. ¿Pero qué está pasando? Oye, que le... Disculpa. ¿Y esa por qué desapare... ¿Por qué de repente aparece la...? Porque cuando va y luego vuelve... Bueno, vale. ¿Le puedes decir al señor que pone la música en el juego, que me ponga música del juego dentro de la habitación, por favor? Es que me siento vacío. ¿Qué hace ahí el gato? Bueno, es un gato, entiendo. ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿El menú del Monster Hunter? ¿Qué es esto, tío? Eh, no debería entrar. No sabe de quién es. Bueno, en la casa de antes tampoco. Parecía, además, que tenían dinero y no me habéis dicho nada. Pero todo tu rollo. Que no entre, dice el desgraciado. Tú sabes quién soy. A ver, tú eres la doctora, ¿no? Me alegro conocerte por fin. Yo más... A ver, ¿cuántos llevamos ya? Aparte de unos pocos. 9 de 30. Mira qué gente. Uy, cosechao. Eh, 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 los gatos. Los gatos. Los gatos, déjame tocar gato. Spike bonkers. Se terminaron... Se le acabaron las ganas de traducir, ¿eh? Conociste... Ah, que los perros cuentan como... Increíble. Está ocupado. Parece feliz. Tiene nombre de demonio, tú, ¿eh? Hipster... ¿Eh? ¿Es un conejo? No quiero saberlo. Tiene un nombre muy raro. Luna. Parece feliz. Cuentan como... Espérate. Están contando como... Los gatos... Están contando como perso... Como perso... ¡Pepe! ¡Míralo! ¡Pepe, tienes un gato de juego! No me jodas. Hay un gato que se llama Pepe. Pácate los huevos. Y yo lo que me faltaba, de verdad. No me lo puedo llevar a mi casa. Adóptalo. No tienes otra opción. Adóptalo. Quiero adoptar a Pepe. Por ser mi único objetivo... Conociste a Pepe. Es definitivamente el único objetivo que voy a tener en esta vida. ¡Ay, Dios! Me parto. Inari. Inari, si es un nombre japonés, tío. ¿Inari no era, de hecho, zorro o algo así? ¿Me suena? A ver, es un zorro. Mal. ¡El conejo! ¡Claro, conejo! Mira, y este tiene uno... ¿Cómo se dice esto, tío? ¡No lo sé! ¡Me queda igual! ¡Hipastrún! ¡Hipastrún! Sí, tío. El nombre... El nombre de... El nombre de banda de metal. Sí. Eso lo pones que no se pueda ni distinguir la letra y ahí lo tienes. No puede meter. Eso de mueble del Ikea. Ah, es una cosa de animales. Sí, una de estas de animales. Entonces entiendo que lo puedo adoptar. Es muy probable que puedas hablar con... Luna está ocupada. Está guay. Ok. Pero aquí antes había un gato. Bueno, no da igual. ¿Qué hace el gato encima? Bueno, un gato. ¿Puedo...? ¿Eh? No sé, me he chocado con algo y he entrado. No puedes hablar con el dependiente. Creo que puedes interactuar con el dependiente. No lo sé, me he ido por los gatos. Tienda. ¿Cómo? Disculpa. Adoptar mascotas. ¿Dónde está...? ¡Vámonos! Ahí está. Ahí estás. ¿You need a...? ¿Por qué está en inglés? ¿You need a pet house or pet to...? ¿Tienes que comprar una cama de mascotas? Vale, véndemela. Tienda. ¿Caseta para mascotas? Ya la has comprado. Ah, la tengo, vale. ¿Y una cama para...? Es que está como... Para mascotas de interior con motivo de... No, con motivo de gato. ¿Puedo...? Creo que tienes ya una caseta para mascotas. Ahora simplemente puedes adoptar al gato. A ver. Inténtalo. ¿Volver a la tienda? Vale. Es que no hay dependiente, pero bueno. Adoptar mascotas... Es el segundo de la lista. No, pero... Pet house or pet bed. A ver, atrás. Es que creo que no lo he comprado, ¿eh? A ver, tienda. Pero es que parece que no hay dependiente y no lo puedo comprar o algo así. Esto está agotado. Parece como que está agotado. O pet bed. Pero esto debería de dejarme comprarlo. A ver, ¿viene tener dos? ¿Este es? Sí, como tipo de... Qué raro. Hace soniditos. ¿Ya es de noche? Uf. Es que es muy complicado y hay que... Hay que hablar con la gente. Uf. Tú sabes lo que es eso, ¿verdad? A ver, el correo. Reparar tu casa necesitaremos que reúne materiales. 50 de madera y 20 de piedra. Vale. Y luego la carpintería. Está bien. Madera y piedra. Uf. Qué pereza. Pero vale. ¿Hasta qué hora tengo para hablar con la gente? Espérate, el mapa. Eh... ¿Quién hay? Por ahí. Eh... Dos ciudadanos ahí. Eh... Estoy aquí. Vale. Y para abajo hay... Eh... Cuatro ciudadanos. No, pero yo vengo de ahí, ¿no? No sé. Vámonos para abajo. Venga. En la mochila tengo, pues, un montón de mierda, claro. Mezcla para fertilizar. Bueno, pues no será tan importante. Ah, toma por culo. Tengo el inventario lleno ya. Joder. Qué pronto, ¿no? Vale. ¿Dónde ponía que había? Aquí, a la derecha. Cinco ciudadanos. Justo lo que me faltan. Veamos. Buceo. Y mañana. A ver. ¿Dónde está la gente? Disculpa. Tiene forma de pollo. Ah, mira. Ahí abajo he visto a alguien. Vale. Pero por ahí está cerrado y no puedo entrar. Ok. Damos la vuelta. Venga. Ah, que no se puede a secas por ahí. Bueno, vale. Ok. Vale, aquí hay alguien más. Guataru. Ah, este es el... El que... El marinero, ¿no? Entiendo. Bueno, por aquí no hay nada más. ¿Y los cinco habitantes qué? ¿Es mentira o qué? Pues me sigue faltando. Oye, ¿me podéis poner música en el juego? Por favor, gracias. ¿Esto qué es? Ah. Claro. Vista desde arriba. Vale. Grita hola. El eco mola mucho. ¡Hola! No responde. ¿Esto es una casa? Está cerrado. Claro. Porque es de noche, gilipollas. ¿Quién me falta? 26. ¡Uy! Vale. Ok. ¿Está todo el mundo durmiendo? Yo me han dado el troncho más gordo que había de mierda de la... Bueno, sí. De la isla como tal. Me han dado lo más mirdoso que tenían. Y han dicho, hala tú. Hala. A picar. Ponte a planta mierda. Bueno, pues ya está. Vamos a entrar a casa y terminamos la mesión mañana que tampoco tengo mucha prisa. A ver. ¡Yo vaya de mierda de casa! It's getting late. Vale, tío. Dormir. Día terminado. Total cero. Hombre, qué pena. Guardando. Guarda, guarda. Avisos de artículo. Bolsa básica. Vale. 500 monedas. ¡Uf! Pues no las tengo. Qué pena. ¿Dónde está la gente? A ver. Arriba a la izquierda pone que hay dos ciudadanos. Pero necesito como cuatro, ¿eh? Para arriba, a la derecha, a la derecha. Vale. Que tampoco sé si son de los que ya he visto, pero bueno. Veamos. Oye, ¿no tiene un modo de correr o ya estoy corriendo? Que va muy lento. Ay, por aquí abajo. Está la carpintería. ¿Pero podéis abrir, desgraciado? Que son las seis y media de la mañana, por favor. ¿Cómo no estáis absolutamente todos despiertos y echándome una mano a mí? ¿Solamente a mí? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Colmenilla! ¡Uf! Está todo literalmente vacío. Os podéis despertar, por favor. ¡Ahora me han puesto musiquita! ¡Vámonos! Y de inventario está lleno, claro. ¡Uy! ¡Buenos días! Se alegra de verte. Bueno, vale. Me faltan tres. Venga, no puede ser tan difícil esto, por Dios. ¡Uy! Acaba de spawnear. Fíjate. ¡Buenos días! ¿Qué hay? Ahí estamos. Ya está, ya estaría. Vas a trabajar en la granja. ¿Qué te trae aquí? Puedes llamarme Paul. Ya, lo pone ahí arriba. Vale, pues haciendo amistad... ¿Qué? Crafting. ¿Por qué está en inglés? Para fabricar objeto presiona para abrir el menú del inventario. A ver. Para el menú... Sí. ¡Ah! Y lo fabrico con la flor. ¡Claro! Vale, vale, vale. Ok. Así. Claro. Abro el menú de este. Vale. Y ahora tengo esto de... ¿Cómo lo puedo... ¿Puedo pillarlo? Ah, vale. Ok. Y ahora... Aquí en el crafting, pues... No. Vale, espérate. En el... Aquí. Ramo de flores. Me falta fibra y cualquier flor 5. De acuerdo. Pues nos falta el punto de cualquier flor 5. De acuerdo. ¿Esto es una flor? No. Señora, ¿me da flores? Vas a trabajar. ¿Qué te trae aquí? Puedes llamarme Paul. Pero... Por favor, ¿podéis arreglar los diálogos? Ya es personal. Podéis arreglarme los diálogos. ¡El perrito! ¿Tú quién eres? A ver. Takeba. ¿Eres tú? No. No soy. ¿Y esto qué es? ¿Eh? Un misterio. Ah. Vale. Es un misterio muy misterioso. Entiendo. ¿Y esto qué es? A ver. Casa de baño. Uy, qué chulo, ¿no? Joder. Qué bonito. Ah, adiós. Yo entiendo que lo de las flores es para que yo haya cultivado margaritas de esas y las pueda recolectar. Vale. Hasta que llegamos. Uy. Por favor, por aquí. Gracias. Buenos días. ¿Eres tú? Pero, ¿por qué me repite los diálogos? Por favor. Arréglalo. ¿Por qué me repite el diálogo anterior? No estoy entendiendo nada. Examinar. Oye, ¿es el choque de espadas? ¿Qué? ¿Qué te fuma, tío? ¿Y esto qué es? Ah, absolutamente nada. Increíble. A ver. Tiene algo extraño ya. Me imagino. Ahí. Ah, no. Vale. No puedo cosechar este. Vale, espérate. Entramos así en el inventario. A ver. Parece un panal. Esto me da cosas. ¿Cómo me lo como esto? A ver. Inventario. Seleccionar. No puedo darle a que me lo coma. O algo así. Atributos temporales. No. ¿Cómo puedo comer las cosas? No entiendo. ¿Qué me lo tengo que poner? ¿La caja de herramientas? O algo así. Semilla de árbol. Una piedra. ¿Qué hago? Así selecciono esto. Y no. Consumir. Ah, con la X. Claro. Ahí está. Y me lo como. Perfecto. Vale. Cosechar. ¿Y esto qué? Wasabi. ¿Esto cuenta como flor el wasabi? A ver. Wasabi recolectable. Raíz verdosa. Vaya. Pues no tiene pinta. ¿Y dónde están las flores? Vale. Está mi granja. Y esto todavía le falta, ¿no? Claro. Pero lo tendremos que seguir regando. Entiendo. A la izquierda parece que me pone que hay flores. Voy a mirar. A ver. Vale. Aquí, ¿ves? Aquí hay flores. De acuerdo. Un momento. Voy a... Con este botón... No, no quiero regarlas. Por favor. Disculpa. Esto es basura, ¿no? Vale. Basura la puedo tirar directamente. Ahí. Perfecto. ¿Y qué más podemos tirar? Podemos tirar... La piedra tampoco es plan. La fibra la necesito. Yo qué sé. Tiraré el carbón. De mientras. Vale. Cosechamos esto. Es un tulipán. De acuerdo. ¿Y qué más flores hay? A ver. ¿Esto qué? Mangostán. ¿Esto qué? Piel dura. Una fruta. Sin más. No, vale. Qué chula está esta parte, ¿no? Esto... No puedo pillarlo. Vale. Pues voy a... Qué raro que no haya un botón para consumirlo directamente, ¿eh? A ver. Voy a consumirlo. Vale. ¿Y esto qué es? Shitake. Hostia. Pero sigue sin ser flores. ¿Dónde están las flores? Vale. Esto empieza a florecer y todo el rollo. Pero claro. Nos harán falta cosas. Bueno, igualmente... ¿Qué teníamos por aquí? El correo. Esto era lo de la... Sí, pero necesitaba... Ah, el contenedor. Coño. Es verdad. El cofre... Vale. Esto ni idea. Toma esto también. Yo qué sé, tío. Tíralo. Para ti va siempre. Teníamos que pillar no sé cuánto de piedra y no sé cuánto de madera para que... Creo que eran 50 de madera, si no me equivoco. 50 de madera y 20 de piedra. Eso es coal. Vale. Así que nada, voy a ponerme a picar un rato y ahora veremos. A ver si florece esto o algo. Yo qué sé. Me he encontrado picando una geoda. Pues literalmente como en el Stardew Valen. Geoda. Yo haré la herrería para que la abran. Podría haber algo valioso. Vale. Ok. Pues nada. Seguiré picando. Ok. Se supone que ya tenemos la misión actualizada. Acabo de pillar todo esto. Es que no puedo ni pillar basura. Tengo el inventario y la mierda. Vale. A ver si podemos actualizar la mochila esta en cuanto tal. Pero en principio ya tenemos esa misión. Porque ya tenemos los 50 de madera y los 20 de piedra. Entonces, ¿dónde está lo de la misión esta? Ahí. La misión de visitar la carpintería me faltaría. Vale. Y puedo pinearla. Ahí estamos. Y aquí. Hace un ramo de flores ya. Sí. Ahora. En cuanto haya flores. Vale. Vamos a la carpintería. Me quito todo esto. Vendo lo que me sobre también. No sé. Supongo. ¿Y dónde está? Espérate. ¿Dónde está la carpintería? Esta es la herrería que cierra a las 6. Vale. Que aquí tendríamos que venir por lo de la geoda y todo el rollo. Ah. Y esta era la carpintería. ¿Verdad? Que cierra a las 5. Qué pocas ganas de trabajar. De verdad. Pues vamos a volver otra vez a la granja. Y luego tiro para arriba. Pillo la carpintería. Y voy de camino a la herrería también. Vale. Pues son las 7 y media. Yo creo que he trabajado mucho porque he picado. Y también he talado. Y yo creo que ya es suficiente. La verdad. Hemos echado una siesta de unas 10 horas por lo menos. Y nos vemos mañana. Vaya mierda de casa, colega. Dormí. Día terminado. Impresionante. Ah, y me han dado 103 de puta madre. Increíble. Vale. Ahora vamos para arriba. Pillamos la carpintería. Y a ver qué es lo que te dice con la carpintería. Bueno, a ver por lo menos si la casa deja de ser una puñetera mierda. A ver. Por aquí arriba. Por la izquierda y para arriba. Vale. Vamos para allá. Sí, está la carpintería. Ah, vale. Claro que habré las 9. Si eres gilipollas. ¿Puedo picar esto? No, no me deja. Qué perro. Ok. Ya me han dado las 9. En teoría la carpintería debería estar ya abierta. Vamos a entrar a esta. Y yo que sé. Hame una casa. Pero en plan bien. No en plan mierda. A ver. Por favor. Puedes. Una casa en plan chula. ¿Sabes lo que te digo? Uh. A ver. Caballo. Fuente de agua. Molino. Silo. Estanque de peces. Casa para insectos. No, no. Yo quiero lo del gato. Animales de establo. Animales de corral. No, no. Lo del gato. A ver. ¿Qué es lo que hago? Se me pide un montón de dinero. A ver. Tienda. Ay. ¿Puedo comprar todo esto? Pues no me interesa. Eh. ¿Qué es lo que hago? Si no puedo repararlo. A ver. No estoy entendiendo. Visítalos cuando tengan madera y piedra suficiente. ¿Vale? Pueden restaurar tu nuevo hogar, pero tendrás que reunir recursos primero. ¿Vale? Y como me... Ah. Mejora de casa ese. Eres gilipollas. Casa nivel 1. Ah. Eso era. Vale. Vale. Ahí está. Genial. Me pondré a ello. Vale. Juega. Qué liado. Es que no lo estaba viendo con el ojo. Claro. Lo estaba viendo con el alma. Ha habido un pequeño cambio. Está aquí. Trae consigo todos los materiales. Guau. También te digo. Los tenías tú. Me los vende. Pero bueno. Reparemos la cabaña. Tira. Tira. Es una cabaña. Antes era una casa, tu puta madre. Ahora es una cabaña. Cuando quiera, sin prisa, ¿eh? Increíble. Fuf, fuf. Madre mía. Le he cogido el pico. Joder. Y cómo le he dado yo a la piedra con el pico. Y luego... Fuf. Y la hacha. Impresionante. Y el árbol, cómo ha caído el suelo. Joder. Y luego me lo metí en el bolsillo. Tendrías que haberlo visto. Ha sido... De esas cosas que luego se lo cuenta tu hijo. ¿Qué opinas? Parece más cómoda. Pues no sé. Tú verás. Vale, por lo menos no es una puta mierda ahora. Me han puesto un armario y una mesita de noche. Increíble. Me lo podrías haber puesto antes. Ah, no me habías barrio la casa. Si yo sé que tú lo puedes hacer bien. Lo que pasa es que no te da la gana. Ya estaría. Tanto te ha costado cargar una tele, tío. No es para tanto. Parece a estrenar. ¿Cuántos años tienes de garantía? Se acabó la madera mohosa. ¿Y por qué me la pusiste, tío? La hemos reemplazado. Supongo que era lo suyo. No hemos cimientos para la casa. O sea, pero eso no son 20 de piedra y 50 de madera. Eso es un poquito más, pero bueno, tío. Ahora puedo albergar más muebles. ¿Puedes decorarlo? Sí. De decoración. Que no quiero saber nada de decoración, tío. Que no me interesa. No entiendo de muebles. No me hable de muebles. Échale un vistazo. No. No. Déjame. 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 Que yo quiero un gato, tío. Me encanta si atiendas. Sí. Negocio. Ah, claro. Entiendo. Nepotismo. Vale. No dudes en visitarlo cuando tengas tiempo. En el centro. Que sí, tío. Que no me interesa. Que no quiero muebles. Aquí quiero un gato. Y ya está. Quiero un gato y tres flores. Si es que no te estoy pidiendo mucho. De verdad. Parece que te cuesta. La tele. ¿Y qué le pasa a la tele, tío? Yo para qué quiero una tele. De verdad. No la tengo ni en mi casa. La voy a querer aquí. Te voy a llevar una tele gratis. Ya, claro. Hombre. Antiguo. Voluminosa. Sí, sí. Voluminosa es un rato, tío. El canal del tiempo. ¿Vale? Me hay que dar un golpe con un ángulo de 60 grados. Son súper útiles. El pronóstico. Sí, sí. Sí. Uf. Sí, sí. Programa de... Buah. Increíble. Joder, cómo me está interesando. Siguen contándome eso. Sí, sí, sí. ¿Y cómo dice que funciona? Ah, ya te va. Uy, qué pena. Ah, sí. Adiós. Adiós. Pichita, adiós. Tu casa es más grande, no me digas. Vale, abre el cuaderno para reclamar. Vale. Misión. Ah, obtener la recompensa. Ah, que encima me pagan. ¿Cómo va esto? Ah, pues sí que me han pagado. Sí, vale. Pues tengo que hacer la de comenzando, que cosechar el primer cultivo y la del ramo de flores. Y lo del cultivo lo harán cuando le dé la gana, pero bueno. Vale, voy a soltar un poco de mierda por aquí para que me paguen. Voy a soltar, de hecho, ah, todo por culo. Todo esto, esto y esto también. Ala. Apáñate. Búscate la vida. Vale, ¿cómo va el cultivo? Ahí está yendo, no hace sus cosas, yo qué sé. Vale. Y me faltarían flores que no encuentro por ningún lado y me faltaría por lo del cultivo. Es que me he quedado ya así. ¡Eh, una flor! ¡Una flor! ¿Cuántas me faltan? Dos. Dos tulipanes. ¿Eh? Ah, sí. Dos tulipanes, dos violetas. Me faltó una flor. Venga. Pues supongo que daré una vuelta a ver si encuentro la flor. Como esta. Vale. Podemos ya fabricarlo entonces. El ramo este. Ahí está. Vale, lo tenemos. Joder. De acuerdo. Y ahora las manos. A ver, sujeta las manos al que quiere regalar. Acércate al personaje que quiere sorprender. Y pulsa aquí. Vale. Pues entonces pillo el ramo de flores. Lo pongo aquí. Sujeto el ramo de flores. Y... ¿Dónde estoy? Espérate. Importante. Vale, estoy aquí. Vale, vamos a ir un poquito para arriba. Un poquito por aquí, un poquito por aquí. Este es el rancho y se supone que aquí hay alguien, ¿no? Vale. Voy a entrar y... Señor, tome usted. Toma, sí. ¿Buf? ¿Obo? ¿Realmente saliste de todo? ¿Saliste todo con el regalo? You give all... O algo... No estoy entendiendo. Creo que es una mala traducción. Misión completada. Vale. Y... Ah, vale. Con la Y me da dan. Vale. Pues solamente me falta cosechar el primer cultivo. Y sería la última misión de las que teníamos así de primera. La verdad es que no he hecho absolutamente nada. Vale. ¿Dónde estaba lo de los animales? Me gustaría ir a mirarlo y luego vemos si hago un poco de tiempo hasta lo otro. Así que de momento pues vamos a buscar lo de los animales. De acuerdo. En teoría estamos de vuelta en el centro comunitario y debería de poder comprar... Es que no hay... No hay, pero bueno. Vale. Sigue sin dejarme comprar esto. Y esto tampoco. Está agotado y no tiene pinta de que lo vayan a arreglar. Vale. Esto... Ah, repite el diálogo anterior. Joder. ¿Y tú qué? ¿Otra vez? Y repite el diálogo... Tío, yo de verdad voy a llorar. Basta. Voy a ponerme un abrigo. Joder, qué pena. ¿Por qué se repite el diálogo anterior de verdad? Me estoy perdiendo todos los diálogos porque está bugueado. En fin, pues nada. Esperaré hasta que salga el cultivo. No puedo hacer otra. ¿Me han dado? Eso. Sí, 31. Sí, te iba a decir por la cara, pero no. Por la cara no ha sido. ¿Aquí qué me dicen? A ver. Ah, lo de la bolsa. Sí, pero es que todavía no tengo dinero. Ah, no. Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Uy, esto ya está. No, le falta nada, ¿verdad? Vale, le faltará... Le faltará otra más. Vale. Pues la tienda de Sam, ¿cuándo abría? A ver. Abre a las nueve. Claro, sí. Sí, lo he visto antes. Ok. Pues vamos para allá y esperamos qué abra. Uy, ha saltado esto de repente. A ver. Aquí no sois bienvenidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Lore. A ver. ¿The fuck? Ah, estos son como el yo ya era, ¿no? O algo así. ¡Uh! Bienvenido. Hola a todo el mundo. ¿Qué pasa? Estos son los que han comprado o algo así. Saltados vecinos de Ciudad Estrella. Toda esta conmoción... Pero no era Acora, la Isla. Bueno, de igual. Es innecesaria. Pufferfish. No ha venido para destruir nada. En realidad, todo lo contrario. Hemos venido a rescatar esta ciudad. Sí. ¿De qué? Pufferfish. Puede irse con sus mentiras a otra parte. Todos sabemos por qué están aquí. ¿Por qué? Pues yo no lo sé, tío. Explícamelo. Pueden llamarme Karen. No hace falta que lo jure. Continúe, señora. El vertiente... Sí, eso sí lo he visto. Llegó a las costas hace un año. Sí. Mis viejos huesos ya les han visto cometer demasiadas atrocidades. No queremos una compañía petrolera por aquí, señorita Pufferfish. ¿Sabéis el problema? Que es que los letreros están en inglés. Y entonces no se enteran. Deténganse y alejen las perforaciones de nuestras costas. ¡No! Queremos dinero. Ok. El de la camisa roja. Si me lo permite, podemos hacer que Isla Coral... Pero no era Ciudad Estrella. Vuelva a cobrar... Espérate. La ciudad es Ciudad Estrella, ¿no? Algo así. Y la isla es la Isla Coral. Bueno. Vuelvo a cobrar vida trayendo miles de nuestros trabajadores. No caben. Cuanto convirtamos el museo en un almacén de petróleo y expandamos las perforaciones al lago y la playa. Entiendo a lo que me refiero. Veo plazas con más... Mucho de esto. ¿Puedo ayudar a que Isla Coral se convierta? No me interesa. ¿Talento? ¡Uy! Poco tiempo. Volver a la ciudad llena de vida. Imagínalo. Empleados por todas partes. Sí. ¿Sí? Eh... No. Eh... Bueno. Nos da igual. Dejen que les rescatemos que expandamos nuestras operaciones aquí en la costa de Isla Coral. Hará que esta isla se convierta en una ciudad petrolera de fama mundial. Les estamos poniendo en el mapa. Solo tienen que aceptar. Veo tío. Rescatarnos se refiere a perforar la isla. Los inversores sacarán un buen... Claro. Les beneficiará todo... A ver. Si el plan malo no es. Pero bueno. Relajémonos. Sí. Ajá. Efectivamente, alcalde. Gracias por el tiempo. Adiós. Y ya está, señora. Eso era todo. En orden, eh. No vaya a ser que os vayáis todos a la vez. Tiene que ser de izquierda y derecha. Adiós, picha. ¿Qué pasa? Y hoy voy a hablar de usted. Pues no sé cómo, porque llevo cuatro días aquí. Un verdadero placer. Eh... No me conoce. Sí. Me llamo Karen. Represento a Pufferfish. Ajá. Esta isla se está muriendo. Bueno. La gente se niega a aceptarlo. Deberíamos limitarlos hasta sacar el mayor provecho de ello. ¿Te estás convenciendo a ti o me estás convenciendo a mí? Ah, y me teletransportas también. Tienes poderes mentales. Increíble, tío. Ah, y me ha dejado por donde yo estaba, claro. ¿Y yo dónde iba? Ah, claro. La tienda. Bueno. Que me importa tres pitos. Que yo venía aquí a poner una bolsa más grande. De acuerdo. Está ya la tienda abierta. Vamos dentro. Vamos a intentar comprar... Ahí está. Vamos a intentar comprar la bolsa. Ahí estamos. Tienda... Ah, no. Espérate. Aquí. Mejorar mochila. 20. Sí, por favor y gracias. Vale. Nos hemos quedado pobres, literalmente. Pero ahora, en teoría, tenemos mucho más espacio. Vale. Pues ya podemos hacer todo esto. De acuerdo. ¿Por qué me falta? El cultivo y ya está, ¿no? Pues nada. Cuestión de esperar. ¿Ok? Vale. Yéndonos a dormir ahora... Eh... Simplemente pasaríamos un poquito más... Ahí está. Pasaríamos un poquito más el tiempo. Se supone que ya para el día siguiente debería de estar... Eh... Recibe o cero porque no me he vendido nada, lógicamente. Y ahora debería de estar el cultivo, entiendo. ¡Coño! Buenos días. ¡Hombre! Uf. Se quiere... Sí. La granja, sí. Sí. Decir lo que tú quieras. La cuba que hay en el noroeste ya está... ¡Uh! Cuando ves el ranch... Sí, sí. Ya sé dónde estaba. Sí, sí, sí. Ya está abierta, vale. ¿Te has enterado de algo? ¿De qué? ¿La banda de las sonrisas? ¿De qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿De ambular? Ya no hay monstruos, pero tío. El rostrillo no te servirá de mucho. ¿Qué me va a dar? ¿Una espada? Es peligroso. Sí. Si quieres saber más, habla con Kira. Mi trabajo ha terminado, vale, tío. Pero me ha dado una espada o no. Qué perdida de tiempo. ¿Qué te pasa, tío? Bueno, que te pase lo que tú quieras. No te preocupes. Vale, ya puedo pillar el cultivo, entonces. ¿Cómo va esto? No puedo cosecharlo todavía, ¿no? ¿Parece? Qué raro. Pues me voy a dormir. Estoy muy cansado. Hasta mañana. Uf, qué cansado que estoy. Está ya el cultivo. O es que hay que hacer así. Hay que hacer así. Me parto la polla. ¿No? ¿No parece? ¿No parece? ¿Entonces? ¿No sé? Pues no sé cómo se cultiva. En fin. Yo voy a dejar ya el vídeo por aquí, que llevo ya bastante. Se supone que... Me he atascado. Se supone que esto se debería de guardar. Y nada, eso ha sido Coral Island. Pensamientos extendidos del juego. Pues os diría que ha salido ya la 1.0 y aún así le sigue habiendo fallos. Pero bueno, no sé. Están bogeados los textos, así que no sé si es porque está en español y debería de estar jugándolo en inglés. No tiene ningún sentido. Pues entonces no tenía que haber salido directamente en español si está tan bogeado en español. Lo mismo en inglés se sigue bogeando, no tengo ni idea. Pero bueno, quitando eso, de rendimiento no va tan mal. Sí que es verdad que... Ha tirado de gráfica, pero es que yo también soy un desgraciado y estoy corriendo muy fuerte el juego. Pero bueno, no está mal tampoco de rendimiento. No tiene muchos problemas, pero... No sé. Es como que... Falla. Es que tiene algún fallito, pero bueno, no está mal. Me molaría mucho seguir jugándolo, seguir viendo qué es lo que hay sobre todo en la mina. Qué es lo que más me gusta a mí de este tipo de juegos. Y no hemos podido verlo en este capítulo. Pero bueno, ya veré cómo va la acogida del primer capítulo. Y según eso, pues ya iremos viendo. Un abrazo a todos y nos vemos en un próximo. ¡Hala! Un abrazo a todos y nos vemos en un próximo.